Solo para recordar, te acordás Las mujeres aquellas, finas fieles de gran corazón Que en los bailes de Laura peleaban Cada cual defendiendo su amor Te acordás hermano, la rubia y ella Que aquí te lo dejan señor, el guapo y mi vera Pensar que casi me amasijo una noche por ella Hoy, hoy es una pobre bendiga la mierda Te acordás hermano, lo linda que era Se formaba rueda pa' verla bailar Cuando por la calle la veo tan vieja Doy vuelta la cara y me pongo a dar Un aplauso acá para el... Gracias, gracias ¿Saben cómo me lo dicen al amigo en el barrio donde viven? Le dicen poito bebe ¿Por qué? Tienen que apagarle la luz pa' que es que come Yo así no comi nada ¿Cuál van a hacer? Bueno, este tango, es un tango si se quiere un poco cómico Este tango lo hizo un folclorista que ya no está con nosotros de los Quillaguasi Oscar Valls, que tiene un tango que se llama también el Guapo García Y yo a través del tiempo Me inquieté de un amigo mío, que tampoco ya no estaba en este mundo Me dice, vos tendrías que cantar ese tema que se llama Te lo digo por tu bien Para todos ustedes ¿Qué pasa que no sale a él? No, no, no ¿Sabe? A ver ¿Sabe el Evo? ¿Sabe el Evo? No, no, no No, no No, no Caray, cojo Otario Te andas pegando Si no el motivo No hay doble ¿Quién te dijo que en la vida Todo es mentira Todo es dolor Si tras la noche más oscura se ve el sol Y de la vida hay que reírse igual que yo Caray, caray, caray Carajajay Caray, cojo ¿Qué te importa si la vida de unirse te piantó? ¿Qué te traiciona el amigo? ¿Qué la típica te sepió? Si el destino que escribió ya soja un típico y vengador A de dar los contrasos a la ingrata y al traidor Suena, suena la guitarra que se estira el bandoneón Que la música es olvido Y el olvido la ilusión Que ha de darte la alegría y el consuelo en el dolor Para que solo te rías igual que por dios Ja, ja, caray Ja, 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 ja Ja, ja, ja Carajajay Caray, cojo Otario Que andas penando Si no el motivo Mayor ¿Quién te dijo que en la vida todo es mentira, todo es dolor? Si tras la noche más oscura sale el sol, y de la vida hay que reírse igual que yo Ja-ja-ay, 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 ja-ra-ja-ay ¡Suscríbete al canal!